No he pasado nada, si al menos la señora nos diera un poco más de tiempo... Son mucho, veinte o treinta meses. Es que siempre voy a decir a la señora que los hombres aparentan de una cosa y luego son otra. Y claro, si este me sale otra, pues a ver... En el tiempo que llevas en esta casa, has tenido tiempo de su hora que conocerás el negocio. Un tiempo parece más mucho que en cuanto a las faltas que puedas tener. Todas son las amas. La infinidad. Mi esposo engaña a su mujer. Deja de ser un hombre para convertirse en reptil en el mundo. Con esto llevan tan pocas personas. Si hay una vez reptiles... Bueno, bueno, a mi regreso de la mía, me dejaremos la hora. Yo y yo zapatinaremos. Ya podéis retirar un poco, permiso. En el final, luego pasaré a decirse del piloto coladito. Ya sabes, para que no vayamos. ¡Vamos! ¡Ah! Me alegra que vengas. ¿Te ocurre algo? Acabo de arreglar para nuestro regreso el casamiento de Fermín y Ceredonio. ¡Otro! ¡Eres incurable! ¡Esto ya es una enfermedad! Además, seremos los palitos. Y van quince. ¿Y los que irán? Considera que esto que tú juzgas es un bien para ellos. Es para nosotros casi un ridículo. ¡Cince casamientos! Pero tú sabes cómo me llaman mis amigos. ¿Te he visto la de San Pablo? El matrimonio es el perfeccionado de la mujer y del hombre. Sí, hija, sí. Pero quejaros a ellos que se perfeccionen solos. Además, tenemos la satisfacción. Ya que le ha hablado la felicidad de todos ellos. Sí, bueno, menos la de mi secretario, el pobre Amado. Lo de Amado debe obedecer a causa extraña que yo ven igual. ¡No, te lo pruebo en absoluto! ¿Qué? ¿Me lo prohibes? A ver, lo bastante hemos hecho ya con casados como para que encima ejerca sobre ellos una fiscalización. ¡Haya de ello! Más, ya te he explicado yo a qué obedece esa causa tan extraña. Es que el pobre hizo el número 13 de nuestros casamientos. ¿No es muy raro que Blanca, si haya escapado de su casa, se te tiene una parada? Vamos, hoy es casi imposible. Hasta que no lo averigüen, no cesará. Bueno, voy a concluir y a arreglar los dos. De pronto vendrán los palmaros a recogerme. Los palmaros, el número 12. ¿Se puede? Sí, adelante. Ah, eso es que está malo. Luis, y como habitualmente, a su entera disposición. ¿Qué? ¿A eso es que te desincargo? Estará usted más tranquilo. En cuanto a sus encargos, todos están cumplidos al pie de la ley. Vea usted la prensa de la mañana, que unánimemente publica la ley. Aquí, fíjese. Preciosa finca, con tranvía a 1.700 metros de la entrada, casa espaciosa, jardín espaciosa, luz espaciosa, se vende por ausencia de sus duetos. Diego de León 7. Y ahora, ¿qué sé? En la puerta, acabo de colocar un letrero, copia exacta de la luz. Está bien. En cuanto a mi tranquilidad, don Facundo. Mi tranquilidad, un lloco blanca. Y hasta que no la encuentro. No la encuentro. Eh, pero, ¿ha averiguado usted algún detalle? Nada, don Facundo. ¿Y algún indicio? Nada, don Facundo. Los amigos me dicen que blanca, mi esposo, la única mujer que ocupa por completo mi alma, mi espíritu, huyó de mi lado flora 72 horas, porque no podía soportar mi carácter, mi estero, mis desconfianos. ¿Y acaso tengan razón? Yo recuerdo que el tiempo que estuvo en casa arreglando los vestidos a mi mujer, usted salía con frecuencia del despacho. Y se iba de puntillas al gabinete de costura. ¿Cierto? Pero, pero era por verlo. Era, era por mirar esos ojos llaveantes, candentes, trasgazos. Ya, ya, qué ocazos. Y aquella nariz eléctrica. ¡Vaya nariz! Y esos labios tan rojos como una flor de granado. Esos dientes tan menuditos. ¡Verdlas, atelán! ¡Esos dos oídos, puta la boca! ¡Vaya, que montaje! Perdónen, es que él estaba ayudando a hacer el retrato, porque si no tenemos aquí para los meses.